y justamente hablábamos de cuáles son los rituales y las cosas que podemos hacer para lograr la longevidad. Tenemos al especialista el doctor Leonel Carvajal, que es especialista en ozonoterapia para tratar la hipertensión, que es un mal, señores, que nos afecta cada vez más, y es justamente por los malos hábitos, no solamente alimenticios, sino, bueno, que implementamos en nuestra vida cotidiana. Bienvenido, doctor Leonel Carvajal. Gracias. Queremos, nos llama mucho la atención esto de la ozonoterapia para el tratamiento de la hipertensión, que como decía, se ha convertido en un mal que afecta a mucha gente, a cada vez más gente, en nuestro país sobre todo. Doctor, y verdad que también antes se veía más en las personas adultas, pero cada día hay más gente de menos edad joven. En la población más joven. O sea, la vida de la sociedad, de la actualidad, ha hecho que mucha gente joven viva un desorden, no duerme, no come adecuadamente, no hace ejercicio, y come de una manera muy desordenada. Entonces, desgraciadamente, eso conlleva a que la gente haga hipertensión arterial, le suba la presión. La gente no hace, en los comentarios que hicieron ustedes anteriormente, la gente no hace meditación, no hace relajación, siempre quiere vivir estimulado. Entonces, no tiene sentido vivir estimulado. Sí, y para eso se hacen de, no solamente ya el cafecito, que era lo que nos... Bueno, ya hay muchísimas otras cosas en el mercado. Y los energizantes, que muchas veces incluso ligamos con bebidas alcohólicas. Sí. ¿Cómo afecta esto? Las frituras que comemos, nosotros comemos demasiadas frituras. ¿Cómo afecta esto? El programa está dedicado para mí. Bueno, te estamos llevando unos cuantos mensajitos subliminales. ¿Cómo afecta esto a la persona que llega a ser hipertensa? El asunto es educación, tratar de educar a las personas. Radio y televisión, escuela, debían servir para educar a la gente. Y, ante todo, la comunicación con Dios es muy importante, o es lo más importante de todo. O sea, poder comunicarse con Dios, tener una vida, si se puede decir así, lo suficientemente sana. Y más holgada, sin tantas cosas. Vivimos en un mundo en que queremos tenerlo todo a la mano. De tanta competencia, medonistas. Debemos de reconocer que muchos males hábitos es precisamente porque eso fue lo que nos enseñaron a comer en el hogar. O sea, hay hogares donde desde niño le damos vegetales, tú ves a los pequeños dándole vegetales, dándole ciertas comidas, enseñándolos a comer. Hay otros que no, que los que aparecen. Entonces, ya tú rechazas ciertas cosas. Y comienzas a comer ya ciertamente en tu vida porque conoces los beneficios e intentas pues cogerle, quizás amor a ese tipo de comidas, pero por ejemplo, no se puede. Doctor, entonces, para entrar ya de lleno a su tema, que es el trabajo de la ozonoterapia, queremos saber qué es en sí, de por sí, la hipertensión. La hipertensión es el incremento de la tensión arterial de una persona. Cuando una persona registra cifras por encima de 90, lo que se llama la mínima, y por encima de 140, lo que es la máxima, ya la persona está en hipertensión arterial. Habitualmente las mujeres, embarazadas o no, tienen una presión que oscila en 90, 60, 70, 90 o 65, 100. Habitualmente cuando comienza una mujer a subirle, a tener cifras diferentes de esa hacia arriba, tiene que ponerse cuidado. El asunto de la ingesta de la sal, consumimos demasiada sal. Ah, sí, sobre todo en este país, bastante. O sea, la gente pierde como el sentido de qué es lo que se come. Así. Ahora están comiendo mucha sal con pimienta, o sea, no tiene sentido, pero... Entonces, ¿en qué población hay más hipertensión? ¿En las mujeres o en los hombres? Casi siempre es el mismo porcentaje. Pero en las mujeres es, si se puede decir así, más peligroso por el asunto del embarazo, porque desde que el embarazo se acompaña de hipertensión arterial, ya la mujer está en serios problemas. Es importante aprovechar la oportunidad para decirle eso a las mujeres en edad fértil, que tienen que frenar el uso de la sal, que tienen que usar la cabeza. Aquí para hacer un arroz blanco, hacer un... Sal, todo le echan sal. Hielo de sal. Luego tú traes la ensalada y le echan sal a la ensalada. Las habichuelas, las carros, los tostones con sal. O sea, no disfrutan qué es la verdura, el sabor de las frutas. Muy bueno. No lo disfrutan, si no lo dañan con sal, lo dañan con azúcar. Es verdad, doctor. ¿Y la hipertensión puede ser hereditaria? Sí, hay un ente que es hereditario. Muy bien. Entonces... O sea, hay que cuidarse más en ese momento. Claro. Las personas que estén padeciendo o aún no se han dado cuenta, ¿cómo usted lo puede ayudar con esta terapia de ozono? Es así. Le administramos la terapia de ozono, pero primero que la terapia es su dieta, su vida diaria. Qué bueno. Su vida diaria. Pero si una persona lleva una alimentación, pues, saludable, pero el trabajo también puede tener, su zona laboral no lo ayuda. Entonces, eso afecta también la atención de los de la persona, aunque lleve una buena alimentación. Bueno, pudiera ser que tenga problemas laborales, pero justamente todas las personas adultas, como pueden defender una posición, pueden defender la otra, defenderse de esa situación. Entonces, cada vez es más común ver a las personas con la pastillita. Ay, tengo que verme la pastilla de la presión. ¿Cómo cambiamos de pastillita a ozonoterapia? ¿En qué consiste la ozonoterapia para la hipertensión? O si puede ser combinado. Bueno, pudiera ser combinado, porque justamente no puede, si tiene hipertensión arterial, no puede dejar de ir a tu cardiólogo, a tu internista. Tiene que seguir chequeándote con él, porque como dice el adagio, si lo permite, cuatro ojo ven más que dos. La persona tiene que tomar su medicina, que le ha indicado el cardiólogo o el internista, y como tal, hacer la vida sana que ustedes comentaban, la dieta, dormir, relajarse, no estar estimulado todo el tiempo, porque estar estimulado todo el tiempo no tiene sentido. Y ahora lo tenemos a la orden del día, porque yo he estado conduciendo, me paro en un semáforo y tengo las personas al lado de mí, no voy a mencionar el producto, pero sí son energizantes. ¿Los semáforos? Sí, los semáforos, que antes tú veías las botellas de agua, que el refresco, entre otras cosas, pero o sea, ya te acosan con los energizantes. O sea, no es que tú sabes a buscarlo, es que te acosan, ellos vienen a ti y eso es grave. Imagínate tú que vas de camino al trabajo, tienes sueño, te sientes un poco débil, ah, tal cosa. Déjame probar esto, a ver si es verdad. Y se vuelven adictos, ¿entienden? O sea, la mente le trabaja y dice, es que esto es lo único que me mantiene a mí activo para poder seguir trabajando. Ya tú ves, esa gente, en vez de tomar un descanso, Exacto. Toman un energizante. Las vacaciones son necesarias. Totalmente. Bueno, entonces, la ozonoterapia, ¿para qué sirve en este caso de la hipertensión? ¿Cómo trabaja esto? Resulta que, como otras enfermedades, la hipertensión arterial es que hay un déficit de oxígeno en tu cerebro y para llegar al cerebro hay problemas en la conducción, en las arterias y venas. Entonces, el ozono es oxígeno. El ozono es una molécula que tiene tres átomos de oxígeno. Respiramos O2, pero el ozono, te repito, es O3. ¿Qué pasa con el oxígeno? Que como tenemos ya ese problema agregado de enfermedad, pues, tu cerebro, tus neuronas, tus conexiones neuronales no se van a dar de la manera adecuada que se dan. Y todo el cuerpo humano es glial, es neuronal. Tenemos una prolongación, si se puede llamar así para que la gente lo entienda, de tejido nervioso en la puntita del dedo más grande, en el dedo más pequeño. Tenemos una conexión neuronal. Y cuando te falta oxígeno, pues, todo comienza a fallar, porque el oxígeno es la vida. La presencia de oxígeno en el tejido es lo que hace que pueda funcionar el cerebro como es lo indicado. Y si no, te fallan partes y la gente hace hemiplejía, o sea, le muere a un lado, como dice la gente, y hacen hasta cuadriplejía, porque hay venas de arterias que se fracturan, porque también, aparte de la presión alta, pues, tienen colesterol alto. O sea, tienen todos los triglicéridos altos. Entonces, ¿cómo se aplica esta terapia, doctor? ¿Y cuántas veces se debe realizar? Eso es. El ozono se puede usar hasta diario, dependiendo de cómo la persona reaccione, porque hay dosis respuesta. Y es muy importante que sepas que tienes que poner atención a tu vida, porque conjuntamente con que haces todas las cosas de tu diario vivir, pues, tienes que poner atención a tu salud de una manera organizada. ¿Tiene testimonio de pacientes que puedan decir que sí han mejorado su calidad de vida a partir de la ozonoterapia? Sí, es lo que tengo a diario, personas con dolores articulares, diabéticos, hipertensos, personas que tienen mareos, o sea, menier, con la terapia de ozono se le quitan estos problemas, pero es dándose la terapia, no es necesariamente uno que tenga el conocimiento, es que tenga la experiencia de recibir la terapia. Bueno, y en este caso estamos hablando de los beneficios para la hipertensión, pero hay también para otros temas, tal como mencionaba usted, de beneficios de esta terapia. ¿Cómo podemos contactarlo a usted? Sí, estoy 24 horas en 807-809-853-8937, estoy ubicado en el Centro Médico Gascue, eso es Avenida Bolívar, esquina Leopoldo Navarro, en Urbanización Gascue. Bien, aquí nos tenemos que llamar, hacer una cita previa. Me hacen una cita previa porque tengo demasiada gente, entonces me coinciden, no, no, porque la terapia se toma tiempo. ¿Qué tiempo dura la terapia? Puede durar media hora, pero puede durar dos horas. Todo depende de cuál sea el problema del paso. El problema que tenga la persona en cuestión. Ok, bueno, pues ahí tenemos los números de teléfono, ya sabemos dónde está ubicado el doctor Leonel Carvajal, y por supuesto los beneficios que nos ofrece la terapia de ozono. Agradecemos su presencia y sus importantes informaciones. Gracias. Vamos a una pausa, chicas, porque tenemos más invitados aquí en Entre Ellas, que van a compartir importantes informaciones con nosotras. Vamos a una pausa, chicas, 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 chicas.